Es considerado el guionista fundacional de la historieta nacional moderna, a la vez que se le reconoce como uno de los pilares de la ciencia ficción local. Es también, junto a sus creaciones, símbolo de lucha y herida abierta. Él y su familia sufrieron en carne propia los horrores más atroces, no esos que venían de una raza extraterrestre como habían previsto sus historias, sino que unos muchos más crueles, unos que nacerían dentro del seno mismo de nuestra sociedad. La nevada mortal que imaginó ocurría en 1963, sin embargo, el infierno real se desataría a mediados de los años 70 con la llegada de la dictadura cívica militar al poder. Hoy vamos a hablar del hombre que revolucionó la narrativa contemporánea y que también dejó un claro mensaje para el futuro. Hoy vamos a acompañar a Juan Salvo a recorrer la eternidad y vamos a terminar aterrizando en un oscuro y tétrico enero de 1978 para tratar de ver tras las nieblas del día que murió Oesterhel. Para cuando fue secuestrado por un grupo de tareas de la dictadura en plena ciudad de La Plata, Oesterhel ya sabía que pesaba sobre él la sentencia de un oscuro destino. Dos de sus hijas ya habían sido asesinadas y unas cuantas requisas realizadas en lugares de los que era habitué lo habían alarmado del peligro que corría. El 2 de abril de 1977 lo interceptaron y por la fuerza lo metieron en un vehículo que no tardó en perderse entre las penumbras de las diagonales de la capital bonaerense. Según se pudo reconstruir por testimonios de sobrevivientes, el autor de El Eternauta pasó por los centros clandestinos de detención y tortura de Campo de Mayo, del Vesubio y del Geraton. Se estima que en el medio del proceso fue sometido a un sinfín de torturas del mismo modo que el resto de detenidos. Sin embargo, ninguno de los golpes fue tan fuerte como el dado por los oficiales que luego de privarlo de agua y comida por días se presentaron frente a él y con una sonrisa despiadada se jactaron de haber terminado con la vida de sus otras dos hijas. Entonces sí, todas sus hijas, dos de ellas embarazadas, habían muerto. Sus yernos correrían la misma suerte. Solo de una de las chicas se recuperaría el cuerpo. Uno de sus nietos se salvaría. Lo mismo su mujer, Elsa. Pero nada de eso sabía Oestergel en este momento. O quizás llegó a imaginarlo. Después de todo, su imaginación todo lo podía. Pero las fuerzas físicas de a poco lo abandonaron y si bien no claudicó, supo que poco iba a poder hacer desde aquel encierro del que ya no saldría. Su estado de salud se fue deteriorando progresivamente quizás no tanto por el evidente maltrato, sino como dijimos, por las lesiones, las que corrían por dentro, las imposibles de sanar. Los últimos en verlo con vida fueron los sobrevivientes Javier Casareto, Arturo Chillida y Juan Carlos Benítez, que habían sido secuestrados a fines de 1977 y permanecieron en el Vesubio hasta mediados de enero de 1978. Los tres coincidieron en que Oestergel tenía la cabeza vendada y estaba en un estado deplorable. El psicólogo Eduardo Arias también compartió cautiverio con el guionista. En 1983, cuando Raúl Alfonsín creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas con el objetivo de investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, Eduardo Arias fue entrevistado y contó la que se conoce como la última anécdota que lo tiene a Oestergel como protagonista, antes de que ya se dejara de saber de él. Pero no nos adelantemos. Antes de saber cuál fue el último gesto del hombre al que se le debe que se celebre en Argentina el día de la historieta, veamos cómo comenzó todo. Retrocedamos hasta la primera viñeta. Héctor Germán Oestergel Puyol, hijo de un alemán y una española, nació el 23 de julio de 1919. Se recibió muy de joven de geólogo, aunque casi no ejerció la profesión. Su vocación desde niño era otra. Su insaciable curiosidad era sólo comparable con su fascinación por dar vida a los más variados y atractivos escenarios. Oestergel disfrutaba no sólo de escuchar historias, sino que vivía generándolas en su cabeza. El salto de su mente al papel se dio cuando decidió empezar a escribir cuentos infantiles y trabajos de difusión científica. No tardó en descubrir que sus letras lograban impactar en el público, por lo que a principios de la década de 1950, se volcó a un género que lo obsesionaba, un género que lo haría famoso, la historieta de aventuras. Y allí dejaría una huella imborrable. Oestergel no tardó en encontrar trabajo en Editorial Abril, donde colaboraba en Mysterix, la revista estrella de la época, con una tirada semanal para nada despreciable de 220.000 ejemplares. Dentro de la mencionada revista, Oestergel tenía a su cargo las líneas de dos historietas de gran éxito, el Sargento Kirk y Bull Rocket, ambas protagonizadas por personajes que, por pedido editorial, debían transitar aventuras en suelo norteamericano. A pesar de la reputación que sus guiones le significaban, el autor se sentía insatisfecho. Él quería héroes nacionales que se afianzaran en la idiosincrasia argentina. Sin dudarlo mucho es entonces que decide formar su propia editorial, para lo cual invita a Hugo Pratt, Solano López y otros cuantos dibujantes con los que estaba acostumbrado a colaborar. Así nació Editorial Frontera. Los resultados no habría para ellos frontera alguna. En Editorial Frontera nació, sin ir más lejos, Rolo, el marciano adoptivo, una historieta de ciencia ficción cuyo protagonista era maestro de escuela, presidente del club del barrio y líder de la barra del café. En otras de las revistas, llamada Frontera como la editorial, vio a la luz otro personaje entrañable, Joe Sonda, un cabecita negra mendocino de chacras de Coria, que había aprendido a hacer de todo por correspondencia, desde armar radios a pilotar aviones. Estos son apenas algunos de los ejemplos. Su imaginario era vasto y se nutría de las más inesperadas situaciones. Todo era para él un disparador para comenzar una nueva aventura. A grandes rasgos hay que remarcar también que casi todas las historias de Oestergel deslizaban sutiles críticas al capitalismo, el colonialismo y el imperialismo. De nuevo el éxito. De nuevo la insatisfacción del hombre que otra vez, siguiendo un impulso, decidió dar su estocada definitiva. Cansado de las publicaciones mensuales, se preguntó qué pasaría si se animaba a hacer una revista de carácter semanal, en la que poder por fin sacar todo eso que rondaba en su cabeza. Su entorno le dijo que estaba loco, la inversión era mucha, las posibilidades de fracasar, infinitas. Así y todo, Oestergel, entre solemne y desafiante, afirmó que lo intentaría. De aquella epifanía saldría hora cero semanal, que no tardó en destronar a Mysterix. El público había decidido que los proyectos de Oestergel eran de mayor calidad y los interpelaba de modo más profundo. En determinado momento se estrenó en la revista una historia que hizo que los mencionados 220.000 ejemplares semanales, Mysterix, quedara reducida a apenas 40.000. Todos habían pasado su suscripción a hora cero semanal para seguir la mencionada historia. La historia no era otra que el Eternauta. Años antes de ser secuestrado en una entrevista, Oestergel explicó cómo había surgido la idea de su historieta más famosa. El Eternauta comenzó siendo un cuento corto de apenas 70 cuadros. Luego se transformó en una larga historia, una suerte de adaptación del tema de Robinson Crusoe. Me fascinaba la idea de una familia que quedaba sola en el mundo, rodeada de muerte y de un enemigo ignorado e inalcanzable. Pensé en mí mismo, en mi familia aislados en nuestro chalet, y comencé a plantearme preguntas, dijo. En 1957 salió la primera entrega de El Eternauta. Se la promocionaba como la historia del hombre que viene de regreso del futuro, que lo ha visto todo, la muerte de nuestra generación, el destino final del planeta. La historia del Eternauta empieza en Buenos Aires. Un hombre aparece en la casa de Germán, guionista de cómics, y se presenta como Juan Salvo, el Eternauta. Un hombre atrapado en el espacio buscando el modo de salvar a su familia de una tragedia. Salvo cuenta que el calvario de la humanidad tiene un origen específico. Una extraña nevada radiactiva cae sobre la ciudad y mata a todos los que alcanza. El dilema es evidente. ¿Qué hacer? ¿Aceptar el aislamiento o salir a buscar respuestas? Eran los tiempos de la revolución libertadora y la historieta, de alguna manera, transmitía cierto clima que se articuló con el de la época. Solano López, el dibujante de la obra, siempre dijo que ni él ni Oestergel pensaron esa primera versión del Eternauta, con alguna intencionalidad política. Sin embargo, no pasaría lo mismo unos años después. Con el correr del tiempo, el Eternauta tendría otras versiones. En ellas, sobre todo la de 1976, el contenido político ya era manifiesto. En ese entonces, hubo cierto rostro entre el dibujante y el guionista. Y es que para ese momento, Oestergel ya no era el mismo. Héctor había seguido a sus hijas en su militancia en Montoneros e incluso había integrado el comité ejecutivo del diario Noticias, donde también había publicado una tira diaria, La Guerra de los Antartes. Se había proclamado conmovido por Eva Peroni en 1968, junto con Alberto y Enrique Abreche, había publicado una biografía del Che Guevara. Biografía que, tras dar sus primeros pasos, había sido prontamente secuestrada y destruida. Los guiones para la parte 2 y 3 del Eternauta los escribió desde la más absoluta clandestinidad. El contenido subversivo y militante de la obra era más que evidente, lo que hizo que su círculo íntimo se inquietara. Parecía imposible que el escritor pacifista y democrático hubiera tomado partido por algo tan violento, diría tiempo después Elsa, a su mujer, con un dejo de reclamo. Luego remarcaría con dolor. En los primeros años de matrimonio sentí que alcanzábamos la felicidad y la plenitud, pero tuve la premonición de que algo espantoso iba a sucedernos. Y efectivamente, así sería. La premonición se cumpliría con desgarradora puntualidad. Oestergel sentía que tenía una deuda con su propia juventud, una época en que él había vivido recluido entre libros, sin una participación activa en lo político o lo social, lo que colaboró para que optara por la lucha armada en el dramático contexto de la dictadura. ¿Y cómo te animaste a dar el salto? le preguntó una vez un conocido. Por mis hijas, respondería él. Hijas que, como ya mencionamos y al igual que él, no sobrevivirían a esa nefasta época. En sus últimos años Elsa tuvo una activa participación en Abuelas de Plaza de Mayo y se mantuvo siempre cerca de los dos nietos a los que crió. Murió en 2015 a los 90 años. Siempre tuvo esperanzas de encontrar los hijos desaparecidos de sus hijas. Ahora sí, dicho esto, volvamos a movernos en el tiempo y retomemos el momento con el que comenzamos este informe. Fue a fines de diciembre de 1977 cuando Estergel llevaba ocho meses en condiciones de prisionero, cuando los guardias le permitieron a él y al psicólogo Arias sacarse las capuchas. Les dieron un cigarrillo como regalo de navidad además de unos minutos para confraternizar y conversar. En ese momento Héctor expresó que por ser el más viejo de todos los presos, quería saludar uno por uno a todos los que estaban allí presentes en calidad de secuestrados como él. Y así fue como malherido y arrastrando el dolor que le causaba la certeza de saber muertos a los otros miembros de su familia, le dio un fuerte y cálido apretón de manos a cada uno de los presentes mirándolos a los ojos. Dejaba clara constancia con ese acto de sus ideas, de su convicción de que sólo la unidad podía traer esperanzas a la humanidad. Había dicho alguna vez joven e ignorando lo que le esperaba. El desafío consiste en que logremos una historieta con contenidos y valores nuevos, por ejemplo, un héroe que observe las cosas desde un punto de vista distinto, o que deba necesariamente actuar en colaboración con otros personajes. Así, sin decirlo en nuestras historias, podemos introducir la noción de pueblo, de gente común y solidaria, en definitiva, del héroe colectivo. Cuando lo secuestraron, Oestergel tenía 58 años. Nunca pudo determinarse el día específico de su muerte. Tampoco se recuperó su cuerpo. Algunos se animaron a soñar que él, como Juan Salvo, habían terminado perdido en el espacio-tiempo, buscando el modo de revertir todo lo ocurrido para lisa y llanamente, no sólo salvarse, sino también salvarnos. Y hasta aquí el video del día que de hoy. Si les interesó, los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal, y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Befisto, y esto fue El Día Que, para Clarín.